Hola, buenos días mis amigos, aquí estamos en Metro Centro echándonos un cafezazo Miren, un cafecito de Pueblo Campero Y aquí nos estamos pensando que hacerles otro video más Así es de que ahorita producción les va a decir de qué se va a tratar Ajá, producción Hola mi gente, aquí nuevamente, como les dijo él, estamos tomando un mañanero Un cafecito de select, del campero Campero, perdón, gente, dejando que ya Este, para poder despertar un poquito, como ya vieron me estoy durmiendo Pero después las vamos a regalar a la gente que también nos necesita Esa ayuda nos la mandó la señora Dora Martínez de Houston, Texas Que son, ella donó 60 dólares al canal, se repartieron 30 en comida recién venido Pero pues ya por las situaciones de enfermedad y todo Nos paramos unos días de grabar esos videos Entonces ahora vamos a continuar con lo de ella Que restamos entregar 30 dólares de ella Y de la señora Pérez Campos también Que nos donó 100 dólares cuando nos venimos Y regalamos 20 dólares en una despensa que hicimos de la semana Yo creo que se van a recordar y si no ahí van a ver el video Que compramos lo que era una despensa para la semana con 20 dólares hasta donde alcanzó Esa era de su dinero y quedaron 80 Así es que con esos 80 y los 30 dólares o 110 vamos a comprar Y vamos a comprar un poco, vamos a todo Porque queremos hacer unas bolsas también a nombre de ellas, de Líberes Y entonces lo que compremos igualmente lo vamos a regalar a la gente que lo necesite Ya ven que uno necesita tomate, cebolla, chile verde, plátano Cosas básicas también para la cocina Y ahí vamos a ver qué es lo que encontramos Y cómo podemos repartir esa clase de ayuda Pues ya ven que ahorita también la señora Pérez Campos perdió a su papá la semana pasada Yo creo que fue el domingo Ya él se fue a descansar con nuestro señor Su relatorio va a ser jueves mañana y viernes allá en la ciudad de Dallas, Texas El que los pueda acompañar, las acompañe también Nos sentimos de corazón en no poder estar allá Ha estado ocurriendo demasiadas cosas, ¿verdad? Y nosotros lejos, pero Dios sabe lo que hace Porque nosotros aquí también sufrimos un tío golpe Son cosas de la vida que van a pasar Pedimos la bendición para todos Y ya vamos a seguir adelante Voy a caminar un rato allá por la mega y a ver qué vemos, gente Bueno, 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 mi gente Aquí andamos comprando para otra bendición más Ya ahorita ya que producción hay que aprovecharla pues Que ya anda trabajando Gracias a Dios Así es de que vamos a comprar más despensa Para seguir dándole a la gente, señores Así es de que primero Dios sepamos lo que compramos Y sepamos a quién se lo entregamos ¿Verdad, producción? Así es, gente Vamos a seguir Primero Dios Ya no vamos a parar Si Dios nos lo permite Ahí vamos a andar Primero Dios Que todo salga bien, ¿verdad? Y que podamos cumplir como debe de ser ¿Iba a comprar jabón para usted? No ¿De cuál es macarrona? De lo normal Ah, muy bien, muy bien Para servir Si, normales Si, normales Piensen que está en 3.1 dólares Porque aquí está marcado en 69 No nos lo vayan a quebrar Aparte No hay libros que no hay estamos Ah, yo sé a mi espacios. Vamos a hacer 16 paquetitos. 16. Caminen, yo lo recono. Bueno, como ven, mi gente, ya vamos cargando otra vuelta a la carretilla. Ahora vamos llenando otra vez de vuelta. Ahí está el arroz. Oh, aquí está la de esta. De esta compraste el otro día. De esta compraste. De esta, 12.12. Ok. Cuatro. Cuatro. ¿Va a llevar sal? Sí, pero no. De esta compraste. ¿Va a llevar sal? Sí, pero no. De esta compraste. Me faltan los frijoles. Me faltan los frijoles. Me faltan los frijoles. Los frijoles. Cuatro. Cuatro. Más. Cuatro. Cuatro. Arriba dice 2.98. Claro. Tres diez. vale 1.50 la libra 3 pesos y la compramos 3 pesos 3 pesos se va la mesa de abajo si va si es mi amor oye esta no este es el que estaba a 1.14 ese es para nosotros llevamos uno es el que hice el otro día pero no agregamos todo agregamos un poquito y ya lo hace todo vamos a ver donde están las sardinas a ver que hay aquí ahí están las sardinas a ver que hay aquí vamos a hacer un solo 1.4 1.4 ¿La sardina o el café? El café mejor ¿Para el café falta? ¿Ya habló el café? No vas a ver allá después Pues es el mismo amor Sí, el mismo lugar No, porque me dijo la despensa ¿Cuánto? Tú está a $2.70 cada uno, te da $3.40 los dos A $1.15 está allá A $1.15 cada uno ¿Cuál amor? El de Rafa Ese vale $2 por $1.95 $2 por $2 Traen $16 bolsitas Este es el que compró usted Dijo que estaba $2 por $3 $4.30 casi $4.30 sale a $2.15 cada una Aquí está $2.70 Te sale $45 dólares más $45 centavos más Perdón Allá lo compramos Sí Y la cosa es que no la vas a hacer ahorita Poder buscar donde te den más cómodo ¿Verdad? Sí Ya Bueno, pues yo creo que ya compramos para 8 personas, ¿verdad? solo va a hacer falta el café el café va a ver que otra cosa como llevamos consomía ahora a ver que más está solo bueno pues mi gente buenas tardes miren aquí está producción ya exhibiendo todo lo que se va a regalar ahora esta es una bendición de parte de Tere Campos y la señora Dora Martínez si gente buenas tardes perdón ahora estábamos leyendo un comentario de una persona que dice que no les llamemos gente que se oye muy pesado que llamemos amigos así que vamos a tratar la manera porque ustedes saben que uno se dirige a la gente porque gente somos todos, gente es el mundo pero a la vez también todos somos amigos, hermanos por parte de Dios así que miren aquí nuevamente vamos a hacer otra entrega esta no es del canal amigos esta es una ayuda que nos brindó la señora Tere una señora de México y una de Houston, Texas Dora Martínez quienes nos regalaron ciento bueno son ciento diez dólares porque una donó sesenta y la otra donó cien pero ya dimos una donación de quince platos de comida y dimos una donación de una dispensa dispensa para la semana que gastamos los veinte dólares así que amigos aquí va el otro dinerito de parte de ellas que sobraron cien dólares estaban guardaditos porque pues como saben yo estuve enferma no se pudo hacer nada más ya esto es por parte de ellas así que les vamos a dar las gracias que Diosito me las bendiga y van a ver ellas también que esta bendición va a llegar a muchos lugares de casas de gente que la necesita así que les agradecemos mucho por el apoyo les estoy contando hoy llegamos a los tres mil suscriptores gente ya los pasamos también y vamos por más así que les agradecemos su apoyo y como siempre les pedimos que sigan viendo los videos que los compartan que las vistas de los videos nos están contando así que primero Dios como les he dicho no pagan mucho pero pues algo vamos a ir sacando lo vamos a ir colectando durante estemos ahí en los Estados Unidos cuando volvamos a venir juntamos algo traemos para seguir regalando y hacer primero Dios la entrega de juguetes en diciembre primero Dios nos dé vida que nos cuide que nos libre de cualquier peligro para nosotros poder seguir adelante compartiendo con nuestra gente así que sigan apoyando el canal de Armando Artig en Youtube comentenlo a los amigos y seguimos adelante con su like vamos a ahorita les mostramos ya cuando tengamos las bolsas hechas las bolsas hechas salieron de ese dinero las cuales las vamos a hacer luego les enseñamos y de ahí a repartirlas bueno pues bueno pues mis amigos aquí estamos ya de nuevo miren ya se llenaron las ocho bolsitas gente las ocho bolsitas que van a ser entregadas mañana verdad si mañana mañana porque tenemos que apresurarnos porque hay más cositas que hacer entonces mañana se van a entregar si mañana primero Dios con el favor de Dios van a ser entregadas producción como decimos aquí van el sobrante de la señora Té que donó cien dólares se ocuparon veinte para una despensa de semana que regalamos ya y sobraron ochenta dólares de ella de la señora Dola Martínez donó sesenta se compraron quince platos de comida dos dólares y quedaron treinta así que sobraron ciento diez dólares fueron distribuidos ya para ocho bolsas que fuimos a preparar llevan hasta consomé de pollo gente porque hubo más un poquito más miren mi gente así es que ahí llevan lo mínimo que una familia ocupa en la cocina esperamos que le sirvan de mucho y mañana primero Dios serán entregadas gente gracias y bendiciones a los suscriptores que nos miran y a los que nos han colaborado también amor déjeme decirle de que ya que el canal ya empezó a dar sus frutos yo me siento muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo yo sé que lo hacemos desinteresadamente gracias a Dios que lo podemos hacer porque no es desinteresado no es con interés hay muchos youtuberos haciendo videos por trabajo gente por trabajo de eso viven y hay que colaborar con ellos también porque no crean que es fácil amanecer uno y que hago ahora y que idea voy a hacer para poder llevarle a los suscriptores para que ellos se entretengan un rato es duro gente no es fácil hay gente que no tiene ni en qué mover si anda haciendo videos se suben en un bus van a un pueblo van a otro pero Dios los bendice gente y aunque sea para su comidita ellos van sacando ahora en el caso de nosotros él fue el inventor de hacer un canal para que lo que el canal pague ayude a la gente verdad pues como ustedes saben nosotros hemos retirado ya ya no ya no trabajamos ya vivimos de un dinerito que nos da el gobierno entonces si nosotros tenemos tiempo y podemos hacer que el canal produzca y regalarlo entre la gente que lo necesita lo vamos a hacer gente porque quisiéramos de todo corazón les digo poder tener para donar una docena de lámina por acá para donar una pilita un cántaro un barril de plástico muchas cosas que necesita la gente en el campo gente así es que de antemano les damos las gracias a todos a nuestros amigos nuestros suscriptores a la familia a mis hijos y primero Dios mañana saldremos a dar esta otra bolsa bendiciones deme deme su like y cuídese bueno bueno pues mi gente bueno pues perdón mis amigos de nuevo vamos a ir terminando este videito por aquí espero que sea de su agrado compártalo denle like y marque la campanita se despide de ustedes Armando Artiga la uvita hasta pronto en otra nueva aventura vamos a ir